Ahora vamos a regresar a la invitación original del correo. Y si quiero todo esto traducido en español, que ya está aquí convertido en español, pero si le llega algo que es todo por inglés, ¿verdad? Aquí en el cuerpo del correo está ese menú otra vez, pero no va a ser el mismo que teníamos aquí. Aquí, entonces, si le hacemos clic aquí y vamos a encontrar ese translate message o traduzca mensaje, le hace clic y aquí le pide a quien lo quiere cambiar, pues obvio está que en este caso original y ya está todo en español y es todo, ¿ok? Si lo quiere ver una vez más en inglés, originalmente, ¡pum! Ahí está, ¿ok? Traduzca, destraduzca. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.